Fue poco después de las 2 de la madrugada de este sábado, cuando una mujer de 54 años de edad fue agredida a balazos en plena plaza pública de la colonia San Agustín en Tlajomulco. La mujer resultó con dos disparos de arma corta, uno de ellos a la altura del cuello y uno más en la espalda, lesiones que hasta este cierre informativo la mantienen al borde de la muerte. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, la mujer salió de su casa debido a que no contaba con luz eléctrica en su domicilio, ubicado sobre las calles Zaragoza y Pedroloza. La víctima caminó apenas unos metros cuando de pronto le propinaron los balazos, cayendo semi inconsciente justo a unos metros de la plaza de San Agustín. Fueron familiares quienes al escuchar las detonaciones salieron para ver lo que ocurría, encontrándose con la mujer herida y con abundante hemorragia. Sin esperar los servicios médicos, sus familiares la trasladaron hasta un hospital privado, en donde se informó que su estado de salud era sumamente grave, mientras que especialistas luchaban hasta este corte informativo por salvar su vida. De los causantes o motivos de la agresión no hubo dato alguno. Sin embargo, autoridades de la Fiscalía Estatal ya indagan los hechos para dar con los responsables de este intento de feminicidio. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.